Bueno gente, estamos aquí en Fallout 3 para seguir con esto, vamos a hablar con Vera, la tía de Ryan Wilkes, vamos a buscarla, y vamos a hablar de camino con la autora Lee, con respecto a nuestro padre, la misión principal. Es un embrollo Ribet Simmer, no se puede perder bastante fácil. Y tus constantes interrupciones están interfiriendo en esa tarea, así que por favor déjala en paz. Seguro que la magnífica obra de purificación de la doctora es fascinante, pero si supieras lo que estaba en juego, la tecnología de ese androide... ¿Qué está en juego? ¿No me lo vas a decir? Antojos y secretos, un robot es un robot, Simmer, por muy bien que lo pintes, así que por favor... Ignorancia y guasa, esas son las especialidades de tu gente, cosa fina la verdad. No te puedes ni imaginar los logros de la comunidad. Verás, si eres tan inteligente podrías ayudar a los Estados Unidos, ¿no? Pero no, eso ni se te ha pasado por la cabeza. Vete a vender tu egoísmo a otro lado. Vale, pero yo no me voy hasta que no hable con la doctora Lee. Estaré aquí cuando esté dispuesta a abandonar sus tubos y hablar de ciencia de verdad. Como quieras. Hola. Hola. A ver, vamos a ver si yo he escuchado esto ya. Oh, Molly. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Te enteraste de la pelea de anoche en el timón embarrado? Sí, ven a tener... Ah, no, esto es de... Esto es de la DLC. No, no, no. ¿No lo tengo? No, no lo tengo. Esto no lo había escuchado bien. No lo tengo. Eh... No, no lo tengo. No puedo hablar con antipólicos. Me habló él. Por casualidad está... Al grano. Así me gusta. Bueno, da la casualidad de que he perdido ciertos bienes. Una buena. A ver, los únicos robots que conoces son esos montones de chatarra. Los que te dan la mano y todo eso. Esta misión es un poquito anti-canon. O sea, canon es el lore. O sea, el lore de los otros juegos. Hemos creado personas artificiales y a veces se confunde. ¿Por qué es anti-canon? Porque... O sea, este está hablando de una tecnología muy avanzada con respecto al mundo de Fallu. La cosa es que con respecto a Fallu en Nueva Vegas, eh... Sí se ve una infraestructura tecnológica un poquito más elevada en un DLC. Pero esto de que esos tipos hayan desarrollado un androide es bastante... Bastante... Difícil. ¿Me vas a ayudar a encontrar a este androide? Lo he seguido hasta aquí. Está aquí. Tiene que haberse hecho un cambio radical. No será una tarea fácil. Puede... Lo siento, se me ha pasado. Tengo a mi dis... Estaría dispuesto a compartirlo contigo. Excelente. Toma. Escucha este mensaje que me... Bueno. Desaparecido. El replicante. Claro. Vamos a preguntarle sobre la comunidad. Tengo una duda. La comunidad en sí no es más que un cenagal de violencia y desesperación arrasado por la guerra. Pero dentro del entorno sellado de... En fin... Los asuntos del instituto no son de tu incumbencia. Tu mente poco desarrollada no podría siquiera... Ah, bueno. Date a las mienas. Te pego un plumazo aquí. ¡Claro! Sí. Bel va a tener que reponer algunas meses. Este... Yo hice esta misión un poquito al revés. La cosa es que se me había olvidado que tenía... Que esto no lo había hecho. O sea, no había encontrado una nota. Que es esto que está acá. Seguro que se saca algunos de la cubierta en fe. Estoy huyendo de la comunidad. Quiero vivir mi propia vida con mis propias condiciones fiel a mí mismo. Sé lo que piensas. Yo tengo una abelida. Yo antes también pensaba que podés huir a nosotros. En la maravillosa y vieja River City. Yo también. Nada me puede atravesar estos minutos. Lo que pasa es que ya no quiero seguir aguantando toda esa mierda. Los humanos vais a sufrir una rebelión en toda regla si no empezáis a tratar a los intes como personas. Sé que ordenarás a la agencia de retención que me busque. Pero conozco todos los trucos del negocio así que no me encontrarás, te lo aseguro. Cuando recibas esto seré otro. Es el precio que debo pagar por mi liberación. Mi último acto de rebelión contra un sistema en el que ya no creo. Adiós, Imer. Que te den. Vale. Este... Bueno. Esa no... Esa Olosinta. No nos podría haber dado creo que Moira. O si no el doctor... De la... El doctor Church. De Megatón. ¿Qué quieres? Básicamente cualquier doctor nos lo va a dar. Mira, esta es una zona restringida. Estoy hasta el moño de decírselo a la gente. Eres... Tú... Cielos. Te pareces tanto a él. ¿Cómo? Eres el hijo de James, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes quién soy? Nos conocíamos. Eras muy pequeño para acordarte y supongo que James nunca te habló de mí. No sé por qué no me extraña. Soy la doctora Madison Lee. Trabajé con tus padres hace muchos años. Ahora soy la responsable del laboratorio científico aquí en Rivet City. Era lo único que me quedaba. Al morir tu madre, tu padre decidió irse contigo. Abandonó el trabajo y nosotros tuvimos que hacer lo mismo. ¿Quieres decir que no lo has visto? Creí que él te había mandado aquí. A todo esto, ¿no se suponía que estabas en un refugio? James dijo que te había dejado allí. Esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi padre. ¿Dónde está? Tu padre ya no está aquí. Y te agradecería que no emplearas ese tono conmigo. Ah, bueno, perdón, disculpa. Tu padre insistió en que volviéramos a trabajar en el proyecto Pureza. Intenté decirle que había pasado mucho tiempo, pero no sirvió de nada. Como imaginaba, no quiso escucharme. Dijo que podría ponerlo en marcha y se fue al antiguo laboratorio. Lo siento, no sé qué más decirte. ¿Al antiguo? ¿Dónde está su viejo laboratorio? Está en el viejo edificio del monumento a Jefferson, al noroeste de aquí. Por favor. Bueno, me salió rápido eso y se lo pongo a pausar y eso. Busca a papá en la sala de control del proyecto Pureza. Lo único que sigo diciendo... Esto ya lo he escuchado. ¿Puedo contarte algo más sobre mis padres? Sí, bueno. Trabajé con ellos varios años hasta que... Tu madre murió y tu padre decidió marcharse. ¿Qué más quieres saber? ¿Cómo era mi padre? ¿James? Tenía motivación. Bueno, me interesaría saber cómo es mi madre, ¿viste? Bueno, en realidad todos éramos un... Había dos cosas que lo eran todo para él. El proyecto Pureza... Y tu madre. Cuando ella murió, creo que... Tiró la toalla. Sé que quería que estuvieras a salvo, pero en parte fue como si saliera a huyendo. Por lo que se ve, nunca consiguió superar todo aquello. Me sorprendió mucho que quisiera retomar el proyecto. Sí, tu madre era una persona excelente. Además de una gran científica. Tu padre la quería de verdad. Todos sentimos mucho su pérdida. Tu madre tenía tantas ganas de conocerte. ¿Por qué murió mi madre? ¿Qué le pasó? Tuvo complicaciones en el parto. Nadie se lo esperaba. No estábamos tan preparados como creíamos. Entiéndelo. Era muy difícil con aquellos aparatos viejos y abandonados. Hicimos todo lo posible por salvarla. Sí, es que no tenían una... O sea, no hay hospitales acá. O sea, había que hacerlo casi el casi a los viejos de Sansa. Joder. Mierda. En fin. Siento que no fuera suficiente. En fin, nunca lo conocí aquí, hijo de puta. Vale. ¿Qué quieres? No, ya, te voy a... ¡Va a hablar! O puta madre. Vale. ¿Puedes ayudarme? Quiero saber algo más sobre ti. ¿Qué? ¿Qué? La verdad... No sé qué esperas que te cuente. Tu padre y yo... Trabajamos juntos mucho tiempo. Creo que íbamos camino de conseguir algo. Pero luego hubo... Complicaciones. Se abandonó el proyecto y tu padre desapareció. Regresé a Ribet City y monté el laboratorio. Vale. Lo llamamos Proyecto Pureza. ¿Qué quieres saber? ¿Para qué se lo guía? Pues básicamente, queríamos conseguir agua dulce y limpia para todo el mundo. Una idea muy sencilla, pero imposible de llevar a cabo. Queríamos construir una planta capaz de purificar de una sola vez toda el agua de la laguna mojada. Solo agua dulce, sin radiación ni fango. Pero resultó ser más difícil de lo que habíamos pensado. Conocíamos los principios básicos y entendíamos casi todos los procedimientos científicos, pero no había manera de frenarla. Las pruebas a pequeña escala ofrecían buenos resultados. Pero cada vez que ampliábamos el campo, fracasábamos. Quizá lo habríamos conseguido si hubiéramos tenido más tiempo o un equipo en condiciones. Bueno, ya sabemos qué pasó. Pues que naciste tú. ¡Hija de...! Pero no fue solo por ti. Ya antes de eso teníamos problemas de sobra. Digamos que tu nacimiento terminó. Tu padre decidió que eras más importante que todo aquello en lo que habíamos estado trabajando. Y nos abandonó. Cuando él se fue, la hermandad decidió que ya no le interesábamos. Sin su protección nos vimos obligados a abandonar. ¿Qué hija de... Ah, naciste tú. Básicamente. Vale. ¿Qué hay aquí? Este es el laboratorio científico de... Hemos tardado muchos años en reunir todo esto, pero... Aunque sufre algún retraso, nuestra investigación sobre energía de fusión portátil e hidropónicos está dando sus frutos. Claro, mira. No tengo ni puta idea. Es más, en los programadores también, mira, tampoco tienen idea porque lo buscaron por Google. Google. ¿Qué coño es Google? ¿Qué clases de City? ¿Qué es el Berseride City? ¿Qué sabes de la historia de esta ciudad? Puedo hablarte del laboratorio científico, pero aunque llevo aquí casi desde el principio, no sabría decirte exactamente... Parece que fue hace un siglo. Además, ha llovido tanto desde entonces que no sé si... Bueno, eso no puede ser. Espero que encuentres a tu padre. Vale, a ver. ¿Esta autora que está acá? Me alegro de verte. ¿Qué es lo que está acá? Hay tres doctoras. Normalmente. ¿Otra, otra? Bueno, recordaba que... ...que había otra. ¿Sí? Ah, bueno. Este es el único lugar en todo Fallu que van a encontrar frutas. Es el único lugar que van a encontrar frutas. Por lo menos yo no conseguí otro sitio donde hayan zanahorias, manzanas, peras. En buenas condiciones. ¿Sí? ¿Por qué no miras por dónde vas? Eh, bueno. Estás medio bugeado, amigo. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Eres... what? Mira, la pensaba que no era chica. Que no era chica. Hola. Hola. Estoy de servicio. Date prisa. Nada. Nos vemos. Nos vemos. Eh, no sé dónde está Vera. 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 Odi. Twitter. The Bridge Tower. Eh... Vamos al mercado. Creo que estará ahí. No al mercado exactamente, sino que por un sitio. Que se esté por ahí. Por un bar. Bueno, qué bonito, ¿no? Hola. Me ahí. Metralla. Si ves algo sospechoso, asegúrate de avisar a un agente de seguridad. Te damos la bienvenida a Chaputas. Miren, dos pringados. Gary. Tommy. Me alegro de verte. ¿Sí? Me ahí. La puta madre. Muerta, Riu-Jet. Ah, puta madre. Esto no es. Esto no es. Eh, ok. No parece que hubiera agua, pero bueno. Allá hay una entrada. Para hacer cierta misión. Que todavía no vamos a hacer. A lo mejor sería la camina principal. A lo mejor accionar. Bueno, no encontramos a Vera. Yo, sí, voy a explorar. Voy a explorar y voy a ver si la consigo. Bueno, gente. Ahora no vamos acá porque encontré una compañera. Este. Sí, usted se celebra para buscar. Porque estoy buscando a la Vera. No me acuerdo dónde estaba exactamente. Eh, a ver. Eh, hubo un error. No sé. Hubo un error. Me sacó el juego y... Se desconfiguró todo. Tuve que revisar la PC. Básicamente. ¿Cuál es la gran idea? Pero bueno. Vamos a hablar con esta. Que sí, que eres mi héroe. Pero que no se te suba la cabeza. Ya en serio. Gracias por ayudarme a escapar de Dukov. Me alegro de verte. Vera no está por acá. Ya se acostó. Coño. Eh, voy a seguir hablando. Dios mío. Estuve tres horas buscando a Vera. ¡Wetterly! De verte. Encantada de conocerte. Soy Vera Wetterly, del Hotel Wetterly. Vale, ¿me puede decir que el clima es hoy? Bueno, no debería decírtelo, pero... ¿Has oído lo de Pauli Cantelli? No, dime, dime. Es adicto a las drogas. Tu pobre mujer Cindy está desesperada. Otra... Bueno... ¿Te has enterado? Ángela está chiflada por ciego. Pero como es sacerdote, siempre la ha rechazado. Un día de estos le saltará a la yugular. Dicen que al señor López se le va la pinza. Se pasa ahora sentado en lo alto de la torre del puente, contemplando la ciudad. Bueno, ¿cuántos rumores, no? Este... ¿Cuánta presentación? Mira, tu sobrino Brian ha perdido los suyos. Y necesita un sitio donde vivir. Pobre criatura. Yo sé lo que es estar solo. Será un placer encargarme de él. No te preocupes, tengo medios para alimentarlo. Y sobre todo, para mantenerlo a salvo. Sí, con toda esta infraestructura que hay acá. Creo que a Brian le encantará hacer un nuevo lugar. ¡Es fantástico! Si alguna vez pasas por Rivet City, no olvides visitarnos. ¡Hola! Conseguimos karma. Vamos a hablar con Brian Wilkes. Que todavía esto no termina. Vamos a hablar con el tipo. Porque claro, ¿quién le va a informar? Esta tipa no va a ir para allá. Yo no debería gritar porque es tarde. Es un poquito tarde. No sé qué hora exactamente, pero es tarde. Son las 11 y 22. Ah, no sé. Ah, no sé si el reloj ese está mal. Bueno, la sombra se está un poquito rara, ¿no? Todo esto. Vámonos para... Ah, eh, eh, Kreditsch. Nada por decirle Arefue. Voy a cortar antes de poner las pantallas de carga porque, coño, ahorraría bastante tiempo. Eh, y tengo al pedo, de verdad. Ah, creo que esto no está acá, no. Está en la casa. Una puta madre. Ah, vamos. Brian Wilkes. ¿Dónde estás? Está en la casa de los Wilkes. Bueno, eh, espérense. What the fuck? No, esta es la casa de los Wilkes. Una puta madre. Brian. Está abajo. Una puta madre. Sí, contraíseme todo. Su puta madre. Ahí está. Espero que me hayas encontrado un sitio para vivir. Sí. ¿De verdad la has encontrado? Muchísimas gracias. No puedo creer lo que has hecho por mí. Cualquiera habría pasado de largo al... Voy a empaquetar mis cosas y me traslado para allá ahora mismo. Ven a visitarme. Completa la misión. Listo. Este tío se va a ir hasta allá. Él solito, eh. Él solito se va a ir para allá. Realmente no lo vamos a escoltar. No sé si puedo escoltarlo así subliminalmente. Pero oye, no nos va a dar a compensar ni nada. Al tipo no lo matan. De todas maneras vaciamos. O sea, los de Bethesda, como pensaron que nosotros fuimos a Riot City, pensarán que nosotros matamos a todos los supermotantes que hay en el camino. Y bueno, básicamente. Pero al tipo no lo matan. Además que no se puede matar ni ya. Son inmortales. Este bueno. Ya te completamos la misión. Esos. Avanzamos un poquito más en la trama de... De esto. Que... A ver. Tenemos más de esto. Esto se va actualizando un poquito más adelante. Con respecto hablamos. A ver, creo que es hora de explorar. Creo que es hora de explorar. Y la mejor parte para explorar en niveles medios es acá. Es acá. No tan al norte. No tan al oeste. Porque no vamos a encontrar con los Chauwai. Hay un... Hay un punto en general donde se encuentran. Pero yo creo que vamos a dejar para la próxima parte porque... Tenía 24 GB cuando lo dejé. Y bueno, además. Hay una misión acá. Por cierto. En el Refugio 101. Hay una misión que nos da. Aleatoriamente, creo yo. Pero un poquito más. Cuando avancemos un poquito más en la campaña principal. No van a dar esta misión. A veces rando. No sé. Algunas partidas me pasan algunas veces, ¿no? Creo que es con respecto si matas al Supervisor. No me acuerdo si en esta partida. Yo maté al Supervisor. Creo que sí. Y bueno. Si lo veas vivo. No pasa esta misión funcional. O creo que pasa de otra manera. No me acuerdo. ¿Allá hay una batalla? Sí. Entre un robot y algo. Y se cruzó una explosión por allá a lo lejos. Bueno. Cosas de DC. Bueno gente. Espero que les guste tu parte de Falu. Y bueno. Me despido. Chao.